Estamos aquí en Dero Beach, en un primarque, está el predator ese allá atrás sonando como un loco, estamos aquí esperándonos a Beckett, hace bastante calor pero hace fresco también, y ahorita les vamos a presentar el video de lo que hemos visto aquí, hay muchos buenos precios de algunas cosas, como siempre, todo lo que nos ha cumplido en el canal, que se suscriban, que la suscriban, es muy gratis, por allá anda la mamia, nos encontramos, ahí en Madrid con hecho a mi quiero y aquí estamos, por allá anda también.